Fui como una lluvia de cenizas y patidas En las horas resignadas de tu vida Bota de vinagre derramada, fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa, colondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que es hecho amor Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor Final Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llores, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por la noche de un camino sin salidas Válidos despojos de un naufragio Sacudidos por las olas del amor Y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que es hecho amor Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete No, no me beses Que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves Es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor Finalmente Vete No comprendes Que te estoy salvando No comprendes Que te estoy amando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras Amar Amar Gracias por ver el video.